Viejos que esos de protos, pero bueno, arrancamos con la partida donde, en la parte superior izquierda, de color rojo, en Abyssal Reef, tenemos al Serg Nerkil Así es, y en la parte inferior derecha, representando al equipo de Splice, el protos azul es Stats Buen timing, buen timing, nos pusieron la música tarde, lo intentamos, pero bueno, detalles excelentes, simplemente la introducción Y empiezan a aparecer los pylons, empiezan a aparecer, vaya, lo tradicional, lo más estándar que vería siempre con un protos, ¿no? Así es, así es, un scout por parte del protos, en caso de que, como tú dices, bueno, a estas alturas No, no va a pasar un canon rush Es que yo creo que veo un probe pasar por mi base en cualquier juego que juegue así como un día común Me empieza a dar un ataque de pánico e inmediatamente mando a todos mis obreros a revisar si no me plantaron un proxy pylon para hacerme un canon rush Pero sabemos que, por lo menos en un juego 1, esto no va a pasar Juego 1 tiende a jugarse de manera más estratégica, más estática Y ya para siguientes partidas, sí se busca tal vez el cheese to win en su momento Claro, claro, más yo también, en cuanto veo un probe en mi base, por lo menos un trabajador que me avise para saber cómo reaccionar Pero, pero sí, como dices, el primer juego normalmente es algo más estándar Y es cuando llevas a, por lo menos, un juego de ventaja que te arriesgas con el cheese para ir incluso más lejos, para llevar incluso más lejos tu ventaja El factor psicológico del cheese es de alta relevancia, pero bueno, no nos metamos mucho detalles Vemos inicios, pues muy estándar por ambos lados, ¿no? Creo yo, no estamos viendo nada fuera de lo común Vamos a empezar bastante tranquilos, sigue el scauteo de stats con este probe Y bueno, el metabolic boost ya está en proceso, simplemente para que en un momento más haya un par de serlings que puedan jugar a hacer algo No vamos a ver la agresión tremenda de Speedlink, sin duda alguna, pero bueno, ahí en esas estaremos Ya estamos viendo el potencial inicio de los warpeos de los protos en unos momentos más Oh, sí, y vemos que Nertiu empieza con una tercera temprano Y por otro lado stats empieza con un opening de Stargate, muy versátil siempre en las build de los protos Comenzar con Stargate en contra de Zerg me parece algo sumamente fuerte Más que nada por las pocas unidades Zerg que realmente te ofrecen una defensa antiaérea importante Llámese... o sea, tienes las reinas, tienes las sidras y tienes las esporas No tienes mucho más, claro, tienes los ravagers también que pueden conectar un corrosivile Pero ya eso requiere de atinar una habilidad, no solamente de cliquear sobre tu enemigo, Valle Así es, y más a etapas tempranas del juego, por ejemplo, lo que vemos que está haciendo stats es un oracle Entonces, así como dices, bueno, tienes que depender de las esporas, de las reinas Y todas las demás unidades antiaéreas pues llegan más tarde en el juego Y insisto, ninguna son unidades tremendamente fuertes antiaéreas más allá de los hidraliscos Pero bueno, y en su momento tal vez ya puedes empezar a pensar en producto de un Greater Spire Pero ya para eso requieres de haber pasado por un Infestation Pit, por un Hydralis Den Antes de todo esto y por supuesto obtener un Spire que no siempre es una compra que se haga en una partida de Zerg Ahora este oracle empieza a acercarse El mapa es suficientemente largo para que llegue con un montón de energía al otro lado Y pueda causar suficientes destrozos Así es, así es Entonces vamos a ver qué es lo que va a hacer este oracle de la nada Ya lo vieron, ya le hizo scout la reina que estaba en el frente Y pues no, no ha podido hacer nada Y ahora la reina le está pegando Sí, ha perdido el escudo, pero bueno, va a salir de ahí y esperar un rato Y tranquilamente volver en un momento más Mothership Core ya nace por ahí Elemento fundamental para jugar a los protos Más que nada por lo valioso que es el Photon Overcharge Este pobre oracle ha querido hacer algo y Nerkio siempre le dice Nope Y se lo encuentra a la mitad del camino Ajá, y vemos que saca otro oracle Lo vamos a ver si se va a seguir produciendo oracle Si ya va a cambiar de estrategia Ahorita que vemos la tabla de producción Pero los oracle siempre son muy útiles Incluso para el ADM Para eso en particular Son muy efectivos para llevarse obreros en etapas tempranas del juego Se logran llevar a dos de su rival De hecho, un inicio de oracle siempre puede ser muy molesto Para la economía de un jugador sergue En esta ocasión no queda tan dañado Simplemente porque ya contaba con una buena cantidad de obreros Desde antes Pero recordemos lo peligroso que es perder obreros como sergue Dado que tus larvas se convierten en obreros Y son unidades, digamos, no militares Que no vas a tener en tus manos más adelante A diferencia de tal vez un terra En que bueno, solo te metes a las barracas Y oh, la dejó morir, la vendió Que creyó que tenía el daño Es comprensible Pero oh, mira Mira la destrucción que están haciendo los oracles Termina cayendo Sí, sí, como dices Los oracles son útiles en todas las etapas del juego Ya después cuando el Cersei, por ejemplo, hace Lurkers Entonces el Revelation sirve para la detección En caso de que le hagan el sniping del Observer En caso de que tengas Tempest para snipear desde lejos Son muy útiles Y vemos que cambió a producción de Boid Rids Que también pueden ser muy fuertes en etapas tempranas Pero Nierche ya está preparado con Idarly Entonces no esperemos que haga mucho daño Vamos a ver Charge, vamos a ver también los melee weapons Level 1 Es interesante lo que nos está empezando a mostrar Ya el War Prism obviamente aparece Y es una herramienta fundamental para expandir el área de teleportaciones Ahí vemos justamente uno de los Boid Rids dando la vuelta también Pero bueno, esto ya veremos cómo se lleva a cabo más adelante Los Hidraliscos finalmente empiezan a aparecer Y buena defensa hasta ahora por parte de los mismos Dudo mucho que veamos Mutas y el Prisma inmediatamente parado al lado del Overlord Muscular Augments apareciendo ya Y mientras los Ground Weapons Level 1 de los Protos están por completarse Este daño extra siempre es muy valioso Y aquí viene un drop, cuidado porque estos Adeptas pueden ser muy molestas Su warpen de regreso Claro, los Adeptas Si los dejas solo dos segundos en tu línea de minerales pueden hacer estragos La pueden borrar completamente con ese daño que tienen contra unidades ligeras Y vemos que Nierche pasa a los famosos Lurkers A ver qué estrategias creativas nos da Ya hemos visto cuádruple daño de drops en juegos pasados de Nierche Entonces estoy muy emocionado por ver qué es lo que va a ser Y ahí vienen los Phoenix nuevamente Lamentablemente termina cayendo bastante rápido Buena defensa por parte de esas reinas Roach Warren ya ha hecho Y mira la línea de Hidraliscos ya Suficientemente grande para jugar un poco en contra de estos Kaitos Me parece una buena idea simplemente porque Bueno, son unidades muy efectivas las Hidras Más que nada porque Si se mueven rápido afuera del Creep A diferencia de cualquier otra cosa antiaérea que puedas ver Las estoy volteando a ver ustedes reinas Potencialmente la unidad más lenta del juego fuera del Creep Pero bueno, ahí viene una cantidad tremenda de daño Van a caer buenos force fields Detienen a varias personas Muy buenos, muy buenos force fields Pero bueno, el conteo de cadáveres fue más o menos parecido Para ambos stats teniendo la ventaja Sin embargo, y de repente le dicen Nope, se va toda producción Y es 71 de army en contra de 68 Y mientras también hay una ventaja Nobleros para el jugador, Sergio Sí, y seguimos con la producción de Hydralis Vemos que vamos a tener un ejército muy muy grande de Hydralis Que aproximadamente la mitad se va a convertir en lurkers Para seguir con el daño A ver, esa es una pregunta muy seria ¿Lo convertirías en lurkers sabiendo que hay riesgo De que eventualmente haya psionic storm Que la mitad de la build del protos es por aire? Es una pregunta muy seria Yo creo que sí convertiría una parte en lurkers Tal vez para lidiar con los arcontes Para lidiar con toda esta masa de sealots Con los inmortales Pero como tal Buscar convertir la mayor porción de los mismos Tal vez me suene a un punto debatible Sí, definitivamente Pero conociendo a Nertiu Es muy muy fan de los lurkers A diferencia de... De John, por ejemplo Sí Pero sí, tienes razón Las sionic storm siempre son muy efectivas Contra básicamente todo Entonces Hay que Hay que Hay que buscar Maneras creativas de atacar con los lurkers Entonces vamos a ver Aquí tenemos un Ataque de celos a la tercera base de Nertiu A ver que Cómo se defiende Bueno, ahí van unos lurkers Ahí van los lurkers A ver que los entierren Para poder Ahí ya unos enterrados No hacen suficiente daño Por el otro lado También vemos más lurkers Y vienen ahora inmediatamente Una tremenda masa de links Se van a poder llevar a todas estas adeptas Y estos Perdón Estos sealots Efectivamente Me parece que sí Confundí un poquito las espaldas Pero Terminan cayendo Todos estos sealots A final de cuentas Vienen por otro lado Un montón de links Terminan Muertos Cortesía de los inmortales Que Le han hecho honor a su nombre Pero cuidado Ve todos esos lurkers Sí, sí, sí Y stats Muy al pendiente Del ejército De Nertiu Todo el ejército Básicamente está revelado Entonces Veamos Veamos Qué enfrentamiento Nos dan A ver si Yo a lo que más Le tengo miedo Cuando estoy usando lurkers Es a los disruptors Pero no veo que esté Producción Y lo que está Bueno, yo insisto La revelación Con los tempest O sea La tormenta Igual es molesta Aquí Pero Pero bueno Veremos si logran Conectar algo de daño Sobre los archons No, ahí está Justamente lo que puede hacer La tormenta Sí Por lo menos Por lo menos Se llevaron Los dos high templars Entonces Vemos que está pasando La producción de tempest Eso en combinación Con los Con la revelación De los Oracles Va a ser muy fuerte Entonces Algo tiene que hacer Nertiu Para adaptarse A esta composición Sí, porque son un montón De lurkers perdidos Tal vez Solo tal vez Svile Infestors Podrían ser una buena opción Aquí Sí, ya hemos visto Que a A Nertiu Le gusta hacer un ejército Enorme de Infestors Con Neolar Parasite Entonces vamos a ver Si vemos esa Esa build tan creativa De él Es lo que me gusta Nertiu Tiene Tiene bastante variedad A la hora de De jugar Pero cuidado Viene otra pelea La cóncava No muy bien lograda Por parte de Nertiu Logra hacer bastante bien Este retorno Y mucho cuidado La sangre empieza a caer Por el piso Y sus protos Siguen dominando En el combate Con catorce Elementos de armada De ventaja Así es Pues no No hubo mucho cambio Ahí Nada más Un poquito de presión Psicológica Y un Run by the Hyderly's Por parte de Nertiu Así como de celos Por parte de stats Entonces Pues muy Muy parejo el juego Hasta ahora Pero vamos a ver Qué pasa después Ah mira El run by the Hyderly's Muy muy buen daño Le negó varias Gateways Entonces vamos a ver Vamos a ver Creo que Nertiu No sabe la existencia De los tempos Y aparte de la De la Mothership Entonces vamos a ver Cómo responde Vemos ahí que está Haciendo el El Opry de Neural Parasite Muy bien Estoy muy bien con eso Estoy emocionado Por ver qué pasa Una Mothership A minuto 12 Qué valentía Me encanta Realmente El Mothership Core me parece Sumamente útil Pero la Mothership Que es básicamente Tu base Pero que vuela Es Probablemente De las opciones Más agresivas Que uno puede llegar A tener Me gusta lo que podemos ver Ya no es la Mothership De Wings of Liberty Que te ponía Un ciclón en el piso Y se comía Todas tus unidades Pero Sí, ya no es el famoso Archon Toilet Sí, qué bueno Que ya no es ese Vortex Pero Pero bueno Ya Igual Podemos ver Bastante utilidad Proveniendo de ahí mismo Vienen los Phoenix No va a haber Levantón Todavía Se escucha algo De que sus fuerzas Están bajo ataque Y eso es bastante evidente Se viene el daño Sobre un par de Cryptumors Nada De qué preocuparse Más allá de esa pérdida Velocidad de movimiento Cuidado Van a encontrar esta base Los Lurkers No están enterrados Las Sideras tampoco No alcanza a cancelarla Se lo terminan llevando Pero el Neural Parasite Está a punto Entonces de ser terminado Sí Tiene que tener Mucho cuidado Stats Porque También está terminando Burrow Entonces Tiene que tener Por lo menos Un observador Aparte del De la revelación Para Para evitarse Que le hagan un flanco De De Infestors Enterrados Y que le tomen Todas las unidades De alto valor Con Neural Parasite Ahora cuidado Porque vienen Justamente los Zylots Nuevamente la base Siendo muy molestos Van a tratar de ser rodeados El daño está ahí Sí Van a caer dos de ellos Pero ahora vienen Con la Mothership Vienen con ese Granar con Toilet Lanzándose a A tratar de hacer algo Los Tempes También están por ahí Hay daño Sí Pero parece no importarles mucho Son Skytos Pueden borrar Todo lo que quieran Ahí vienen La visión de Nergio No muy efectiva Empieza a caer el daño Pero solo Un par de golpes Uy las tormentas Van a terminar de eliminar Estarmadas Sí le hicieron pedazos La mitad del ejército Viene bien Y ahora va por la otra Agarraron los Tempes Vamos a ver si Usa la Mothership Para irse de Para usar el Warping ¿Qué están pasando? Los Neural Parecen ingas O el Warping En la base principal Va a ser estragos Ya hay 20 trabajadores En 2 segundos De Warpings Vamos a tener Che está batallando Y ya Se fue Y se acabó el juego Stats Ganan la partida Sí vimos Probablemente Las Ionic Storms Más fuertes del mundo Muy difícil Lidiar en espacios cerrados Como ser En contra Justamente De tantas habilidades De este tipo Más aparte Teniendo una Mothership Teniendo todo el support Que te pueden ofrecer Los Tempes Los Oracles Todas estas cuestiones Y bueno Por supuesto El daño Que le hacen A cualquier cosa Que se encuentre En el piso No es precisamente Difícil Claro Es exactamente La cantidad Que necesitas Para matar Un Hydralis Creo que es 80 de daño Y tiene un 80 de vida Entonces se lo tragaron Todo en ese Showpoint que tenía Aparte que tenía El Highground Nertio no estaba No estaba acomodado Cuando llegó Stats Y no No fue una buena No fue un buen Enfrentamiento Porque como dices Las Ionic Storms Borraron la mitad Del ejército de entrada Entonces No hay nada Que Nertio pudo hacer Aparte que en su base Tenía 20 Celots y adeptas Entonces Pues no Mejor Nertio dijo No sabes que hasta aquí Al que sigue Si aquí Al que sigue Mejor vamos Al siguiente mapa Ya no pudimos En el mapa número 1 Vamos entonces A buscar Algo En el segundo mapa Ya estamos viendo Ahí los Los cartelitos De Nertio Vamos Nertio Dice todo el mundo Pero Veremos si puede Voltear las cosas En este segundo juego Yo soy particularmente Aficionado al estilo De juego De este jugador Pero Definitivamente En esta primera partida No se vio del todo bien Si si Se vio muy fuerte El juego De stats Pero vemos que Nertio le pudo tomar Un mapa a CEST Le ganó a Patience También en los grupos Entonces Y por torneos pasados Sabemos que su CVP Es muy muy fuerte Entonces Si hay alguien que lo pueda hacer Es Nertio El único fan de stats Está por ahí En la parte de adelante Levantando su cartel Que dice Que dice I cheer for stats Y una banderita de Corea Pero bueno Creo que el resto del público Es bastante vocal En querer apoyar Al jugador local Claro Y Nertio Muy importante Que En todas las entrevistas Sobre los torneos Que son en Polonia Dice que es muy importante Apoyar tu El Starcraft local Entonces Básicamente lo que queremos Hacer aquí Nosotros también Si yo creo que Apoyar el Starcraft local Es obligatorio En cualquier momento O sea Si tuviéramos Al buen Major Jugando ahora Probablemente estaríamos Hypeados al respecto También Pero bueno Ahí está Vamos a la siguiente partida Damas y caballeros Entramos Directamente A Belshire Vestige Donde En la parte inferior derecha De color rojo Tenemos al jugador Zerg Nergio En la parte superior izquierda Tenemos al Representando al equipo De Splice El Proto es azul Él es Stats Stats Justamente Qué satisfactor La introducción Sí De los De los coreanos Que todavía puedo decir El nombre del equipo Bueno Ya después del Gran éxodo coreano Que hubo recientemente Después de la muerte De la Pro League Y la La tristeza Más grande Que he llegado a tener Hasta ahora Sí Definitivamente Pues Bueno O sea Realmente Ya muchos equipos Europeos Empiezan a invertir En jugadores coreanos Como los Splice Como en su momento Lo fue Liquid También Entonces Cosas así Tranquilamente Veremos Bueno Ahora en la parte De abajo Un intento de duelo Realmente entre obreros Sabemos que al final No vas a matar un Pro Porque tiene un escudo Y esto termina ahí Ahora vemos Stats Ir por gas rápido Vemos también A Nergio Tomar el gas Relativamente pronto Para sacar el metabolic boost Lo antes que pueda Y vemos que Por la Por el Pro Molesto Nergio Tiene que tomar Su tercera Como si fuera Su segunda Entonces vamos a ver Si Si Arma una Una tercera base O si se queda Con las dos primeras Aunque estén así Tan separadas Vamos a ver Si esto es lo que pasa Pero bueno Me gusta la idea De tomar la base Ya es simplemente Porque la distancia Que tiene que recorrer Para llegar a una base rival Es potencialmente menor Así que Como un centro De producción De links Suena como una buena idea Aparte Tienes la torre Selnaga En el camino Que puedes llegar A querer controlar Y esto por supuesto Siempre es bastante conveniente Empiezan los scauteos Ya cae en un Pazerklings El metabolic boost Apenas va comenzándose Mientras que del otro lado Las warp gates Ya se hacen presentes Ahora Vamos a empezar a ver Eventualmente La agresión temprana De un protos Probablemente si Va a ir por algo Muy extremo Definitivamente no De hecho Ya hay una tercera base Justamente en una posición De expansión natural Para el jugador Zerg Y bueno Estas adeptas En algo de problemas La torre Selnaga Cambiando de control Una y otra vez Y esta adepta Va a terminar por llevarse Este Zergling Sin problema alguno Es un inicio Muy simple Unidades económicas Matando a otras Unidades económicas Nada que no hayamos Visto antes Si y vemos que Stats Tiene el mismo Opening de Stargate Me gustaría ver A Nerchio Variarle un poco Con los drops De Zerglings En este mapa Que se presta mucho Para eso Porque justo en donde Llegas a escotear Con los overlords Tienen la oportunidad De subir de nivel Con los overlords Con los mismos overlords Con drop de Zerglings Pero veo que no tiene La Evolution Chamber Entonces no creo Que veamos eso Pero vamos a ver Vamos a ver Cómo se adapta En Erchio Con el mismo Opening de Stats Para que el resultado Sea diferente Así es Stargate Nuevamente Veremos los oracles Puede ser otra vez Que intente llevarse Algo en la línea De minerales Sin embargo Ya bien defendidos Hay dos reinas Paradas Justamente En esta base Que fue la natural En una posición De tercera Pero bueno Veremos Justamente El Oracle Ya empezar a buscar Algo de agresión Vamos a ver Un overlord Parado ahí Simplemente detectando Si hay algo De movimiento Por el cielo Y efectivamente Lo hay Void Race Me parece que veremos Pronto también Si Vemos que es exactamente El mismo opening Que usó Stats En el juego pasado Dice Pues yo gané Con esta build Entonces vamos a hacerlo Otra vez Si no está roto Para qué arreglarlo Exacto Exacto Y funcionó La partida pasada Entonces vamos a ver Cómo se adapta En Erchio Vemos que Está haciendo layer Entonces En cuanto termine Vamos a ver Por qué decisión se va Si es otra vez Con Hyderless O si Guarda mucho gas Para hacer un Un switch A Mutalisk Que también Si el Protoss No los cautea Y es muy repentino Puedes tomarlo Por sorpresa Así es Ahí es Cuando puedes tomar Al rival Por sorpresa Ya cae ahí El primer overlord Cortesía de un Void Ray Va a meterlo En su Play Cap La realidad es que no Lo va a hacer gastar Un montón minerales más La realidad es que sí Si Vemos que Erchio sigue Haciendo macro Está haciendo su Subbrace Está haciendo De 10 trabajadores En 10 trabajadores Llegando A 53 Para las 3 bases Queremos tener Un total De 66 Por 3 bases Y vemos que Stats empieza Con la agresión De adeptas Vamos a ver Cómo se defiende Erchio Porque si son Bastantes adeptas Van a tener El Opry De velocidad de ataque Y como sabemos Estos adeptas Pueden pasarse De la De la natural A la expansión A la A la tercera A la principal Nada más haciendo Shading Donde no está El ejército De Nerchio Van a detectar Un link Se lo van a llevar Sin problema Vienen las reinas Ahí viene justamente El Shade De un lado Solamente para Tratar de hacer presencia Poder cambiar Simplemente de posición No lo deciden Hacer al final Y bueno Van a buscar Llevarse un montón De obreros Y efectivamente Lo están logrando Ahí van nuevamente Los Shades Tratando de salir De ahí El Oracle Esto va a doler Cuando el Oracle Llegue Va a empezar A eliminar Bastantes Bastantes obreros Vienen nuevamente Stats por la parte Inferior Veos En 6 minutos Y el Glade Reconstitution Está por terminarse Pero realmente Le está doliendo Estas cucarachas Al estar paradas Ahí Están recibiendo Bastante daño Al final No terminan Por caer Y la defensa Solamente fue hacia el aire Con estas Spores Ahora cuidado Ahora si no van a poder salir Creo yo Ni siquiera con los Shades Nah Están bastante muertos Algunos de estos De estos Adeptas Por lo menos la mitad Por lo menos la mitad Si caen Y es que Y es que cuando Llegaron los Adeptas A la tercera Tenía 2 Roaches Entonces La producción de Roaches Empezó muy tarde Si Si fueron Más de 10 Roaches De una Pero Ya que estaban los Adeptas Entonces El daño Está hecho 20 Trabajadores Si yo solo voy a decir Que Stats Hizo una movida Increíble Ahí en términos de Income Se toma una ventaja De 1950 de oro Ahora Es Bueno probablemente Lo más cómodo Porque podría estar viendo Ahora mismo Van a encontrarse A un obrero No lo van a encontrar Todavía Están buscando Llevarse Estas cucarachas El Void Ray Está parado Desde arriba Hay que recuperar La economía Y aún está 10 sobre los atrás Sí Y justo ahorita NERCHE No tiene ninguna respuesta Para el único Void Ray Que tiene Stats No puede No puede caminar No puede mandar Los Roaches A través del mapa Sin que el Void Ray Destruya por lo menos La mitad de los Roaches Con ese ataque tan fuerte Que tiene contra Unidades Con armadura Y viene un drop De adeptos Que también Ya sabemos Fue muy fuerte En el juego pasado Aunque ya estaba Terminado el juego Si NERCHE Ganaba el enfrentamiento No iba a tener base De todas maneras Entonces vamos a ver Qué tanto daño Puede hacer Cuatro adeptos Que spoiler alert Casi siempre es mucho Efectivamente Cuatro adeptos Ahí van Van a llevarse una reina Ya es daño Word Al final de cuentas El Prisma Se los lleva de regreso Suena Un Un delicioso Buzanova de fondo Mientras Bueno ya empiezan a aparecer Algo de Stalkers Las armas terrestres Nivel 2 Empiezan a hacerse presentes La Robotics Facility Está por ahí ya Haciendo algo de investigaciones Y empiezan a aparecer Justamente Capullos Para reconstruirse Hay algo de producción Tumores de Creep Y otras tantas cosas Está Stats en buena posición Ahora eh Si si Definitivamente Ya empezó la producción De Immortals NERCHE Solo tiene Roaches y Ravagers Que es una Es una buena composición Pero NERCHE Digo Stats tiene toda la ventaja De que sacó De con ese ataque De adeptas Y tiene un ejército Muy 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 grande Y no sé si No sé si NERCHE Puede hacer algo Contra este ejército Dudo mucho Dudo mucho que lo pueda hacer Ahora mismo De hecho Pobres Lynx Hechos pedazos Absolutamente todos Ahora Hay Bainlings Y estos siempre han sido Efectivos En contra de los protos Tiene que pararse Sin embargo En buena posición Para hacer las explosiones Dado que si no No vamos a ver Un gran avance En realidad Con estas unidades Los tumores de crit caen Oh Vienen los Ravagers Buenos Forcefields Detienen sin ningún problema A la escuadra Y ahora Veremos justamente La posibilidad De llevarse Esta hatchery Sin problema alguno Cuidado Va a terminar cayendo Una reina Y corrosive Bait Los Bailings Oh Los Bailings No hicieron nada Casi No hicieron casi nada Se llevaron la mitad De los De los Forcefields Mira ese warp Lo que está haciendo El Prisma Ahora mismo Un warp En excelente posición Mientras Nelkin No tiene economía Exactamente Son 50 De su play Diferencias Y bueno Nelkin No sabe si Defenderse O si atacar Al ejército Creo que este juego Ya está En caída Para Nelkin Este juego Está definitivamente Ganado por Stats Está molestando Bastante Estos Ravagers Son la última Esperanza La bilis corrosiva No se se presente Está en enfriamiento Todo lo que pueden hacer Canten Y Stats Ganan la segunda Sí Definitivamente Nelkin Si tenía la composición Correcta Pero era Era muy poquita Por todo el año Que hizo Stats Con los adeptos Y Nelkin Y Nelkin Tuvo que reponer Todos esos trabajadores Que perdió Que fueron más de 20 Casi 30 al final Entonces al final Fue lo que Decidió el juego Yo creo Así es Y bueno Después de dos partidas Pasaremos a ver Algo de los comentarios En inglés De la mesa de análisis Y volveremos En un momento más Para el juego Número 3 De esta serie Donde Nelkin Tiene que volver Porque si no Este Best of Five Será Problemático Para el jugador polaco Así es Y es el único Jugador de De Polonia Entonces Esperemos que represente Muy bien A su A su Starcraft local Así es Entonces nosotros Vamos a ir a una breve pausa Y volveremos En un momento más Con ustedes Yo soy Cohen Yo soy Ismail Regresamos I think it was Pretty good as well Artosis It was a good game Stats looking Absolutely On fire here He plays a very Suffocating style By the looks of things And I should mention Before we do come to things We've lost a pig I don't know where he's gone I do apologize for that Game 1 was just Super solid I was actually worried For Stats Because I feel like When Nurtio reaches His comfort zone And Lurker She's one of the best In the world At controlling the situation She's got so much practice And so many series Against Showtime That I thought Stats might be in trouble But he was just So solid the whole way And I kind of Picked him apart He made that style Look just unviable Then game 2 Adepts early on Do so much damage Stats lost I think it was 12 Adepts To kill Basically an entire army Of drones Units Like left and right And then after that He sets up for Big follow up push And it's funny Because I was paying Close attention To what he was Going to go into And as he was doing A ton of drone damage He started up A huge amount Of gateways And he was already Planning to follow up attack So we can jump Into a replay here Yes we can So I can show you guys Basically the setup For the final engagements Where there was the tag That happened Just under This setup right there On a chunk of the army Of Nurtio Where he could see A lot of these bailings Because if you look At this Protoss army It's dangerous But it entirely relies On the force fields And this is what's Important there So Stats He's going to put His war prism In a safe position And he's already Setting up the Adepts To be sent in another base So that Nurtio Can basically Completely fall apart From there Reinforces with a ton Of stalkers And actually What I really want To highlight as well Is the micro Against corrosive bile Barely any corrosive bile Hit Like there was some That hit there And weakened that void raid But other than that I actually feel like Even like A lot of these Are actually very hard To see Like look at this He pulls back Just in the middle And the good thing About it is With the force fields Being where they are The zerg army Can't get in a position To then push him Back Beyond where the hatchery is And the thing is If you're Nurtio there You can't Basically let this base die Because otherwise You've lost the game Anyway So now like Yeah The Adepts were sent elsewhere You reinforce from behind War Prism was in a Good enough position That there was not Going to be enough For Nurtio to take it out And when you have This many blink stalkers It's just like the old days You just blink back If you have to And you power through And then Nurtio from there Just not solid enough To stay alive in this game It was just fantastic Play here from stats And behind that Was taking economic damage Towards the second base As well By the looks of things So very very standing Main base Jeez stats All over the place It feels like I said it yesterday And I thought to myself Is Nurtio still susceptible To those early engagements Against Protoss And you guys at the desk Were like Well not so much anymore But stats kind of Breaks that trend again And makes Nurtio Look really vulnerable In the early game It should be not so much Anymore Asterisk Except against stats Right Stats is just So incredibly good Right now This is very worrying For Nurtio He's gonna have to Be playing better than that I don't even know If that will suffice But he has to Here at this point Stats is just On point with everything And it's really Showing through In these games Alright well thank you very much Todd As we do now head back To the commentary team For stats versus Nurtio Game number 3 Y bien estamos de vuelta Entonces Mis estimados Vile Estamos a punto de arrancar Entonces Con lo que podría ser La última partida De la fase De ronda de 12 Para eventualmente Pasar a los cuartos de final Donde Ya hay varios jugadores Esperando De hecho Hablamos un poquito De lo que tendremos En el bracket Más adelante Vamos a tener Terran contra Terran Alive contra Innovation Gumiho contra TY También Terran contra Terran Serral contra Dark Ser contra Ser Y bueno Beyond En contra del ganador De estos dos Así es Nurcho Algo tiene que hacer diferente Tiene que Tiene que Sacar a Stats de su zona de confort Que ha estado haciendo Todo lo que quiera Y bueno Empezamos con En la parte superior izquierda El ser rojo Representando a Polonia Él es Nurchio Así es Mientras Entonces Que increíble Está eso De look at my swarm Mientras En la parte inferior derecha De color azul Jugador protos Representando Splice El Stats Y bueno Aquí es cuando Empezamos el comeback De Que va a quedar 2-3 Al final Vamos Por orgullo Ser Por favor No quiero No quiero Volver a ver finales Terran contra Terran No 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 Porque Porque después de este juego Va a ser El que gane Esto va a ir contra Bion Y eso Todos sabemos Que Bion Es bastante bueno En este juego Yo creo Te das cuenta Como Como ahora Serg Es probablemente La raza menos jugada En la fase de grupo Solo tuvimos 6 jugadores Serg 9 Terran Y 9 Protos Y ahora Para la ronda de 12 Quedaron 4 Sergs 2 Protos Y 6 Terrans Si Definitivamente Empezó siendo una raza Dominante Al principio De Legacy of the Void Pero últimamente En todos los torneos Más altos Se ha habido un poco Opacada Por las otras razas Por lo menos En representación De la raza Si es Terran Bueno Ahora siendo Siendo los líderes Absolutos Nerkio No ha buscado Aún La gasera Y Ya finalmente La tiene Esto es simplemente Porque ya tiene Un Spawning Pool También En producción Lo cual implica Que quiere buscar El Metabolic Boost En el momento En el que puede iniciar 3 obreros Directamente Yendo a este extractor No va a tener Tiempo Así como De hacerlo De inmediato Pero bueno Eventualmente Veremos Los stats Con el truquito Del mineral Para que Nerkio no pueda sacar Minerales De ese parche De minerales Específicamente Duro ahí bastante Muy interesante Como que en esta etapa Del juego No hay mucho que hacer Entonces bueno Vamos a molestarlo De alguna manera Vamos a robarle Sus minerales Y sus cultivos Es algo bastante común En realidad Que vemos Más que nada Los jugadores Protos Tienen mucha tendencia A hacerlo Y bueno Ahora ya empiezan A aparecer Los gateways Vamos a ver Los primeros Sealots Aparentemente Vamos a ver Un inicio Con ello Vamos a ver Si hay Manera De atrapar Este probe O sea La velocidad De los settling Debería ser Un poquito Mayor Pero están Fuera de Creep Así que No es como Que tengan Una tremenda Tremenda Ventaja Ahora Nerkio Si tiene Una ligera Ventaja Económica En cierto Sentido Al menos En su Income Pero bueno El Twilight Council Apareciendo Desde muy Temprano En el juego Que podríamos Esperar Con estos Así es Vemos que Nerkio Se apresura A tomar Una tercera Base Como dices El Twilight Conceal Ya está Muy temprano Entonces Pues bueno Dos cosas Uno O A Stats Le gustó mucho Su build De adepts Ah Vemos que Esa La velocidad De ataque De adepts Iba a decir Que la otra opción Era Dark Templars Pero parece Que se va a ir Por la presión De adepts Ya se dio cuenta Que funcionan Muy bien Los adepts En el juego Pasado Entonces bueno Vamos a seguir Haciendo adepts Si aparte Para ir por DTs Igual Tienes que tener En su momento Los El Dark Shrine Entonces Sería un caso Ahí de De ver Tal vez Los Blink DTs Aparecer Pero no creo Ya esto No se ha visto Tanto Como uno Como uno Esperaría Es una lástima Porque los DTs Son una unidad Que me gusta mucho Realmente No soy del todo Fan del juego Protoss De hecho Es probablemente La raza Que más odio Pero Sin duda alguna He visto buenas Jugadas Alrededor Tanto justamente De las adeptas Como de los DTs Así es De hecho Hemos visto unos juegos Interesantes En el nivel más alto En Corea En el que Usan a los DTs Para hacer Blink Sobre los tanques Y así han ganado juegos Entonces Vamos a ver Que builds interesantes Vemos Si llegaran a salir Los Dark Templars Si es que fuese el caso Pero no lo creo Igual no estamos viendo En esta ocasión La build por Stargate Que habíamos visto anteriormente No vamos a ver algo Tan tremendamente agresivo Lo que si es que Las Warp Gates Empiezan a crear Y ya son bastantes Recordemos que Entre más Warp Gates Mejor Cuando eres Protoss Simplemente Para poder mandar Tantas unidades Como puedas De manera simultánea Vemos que esta vez No son tantos adeptos Como en el juego pasado Pero Nertia está más preparado Porque ya tiene Los Roaches Desde antes Desde antes de que lleguen Que no fue el caso Del juego pasado Entonces por eso Hicieron tanto daño A los adeptos Así es Ya viene la Mothership Core Por otro lado también Unidad importante Digamos Para el jugador Protoss Veremos ya Las adeptas entrar No hacen combate Al final Con ese Shade Entonces Ahora Salen las cucarachas No van a atrapar A las adeptas Ni en broma Fuera de Creep Por lo menos No lo van a hacer No Casi empezamos a ver El baile de los adeptos Que es pasarse De la natural A la principal A la expansión Pero vemos que No Tantas decide Esperarse tener Un poco más de ejército A lo mejor Que lleguen los Force Fields Y Todavía no vemos A que Bueno Vemos que hace Su tercera base Pero no vemos A que Composición de ejército Se va a comprometer Stats Supongo que va a ser Un poco de presión Con los adeptos Y en lo que se expande Por parte de Nertia Vemos que sigue produciendo Roaches Y la velocidad de Roaches Puede que esté Esperando hacer un timing De Roach Ravager Se viene el primer Inmortal ya Cuidado Van a caer las adeptas Al piso Están buscando algo De combate No hacen nada Se encuentran con Un montón de Roaches A lo cual Dice el Prisma Pues vámonos de aquí Y efectivamente Lo logran Ahora Hay Lynx Hay Roaches Podría buscar un push De este tipo Bueno Justamente Esto se termina llevando Sin problema Uno de los Overlords Mientras Hay expansión Ahora Stats acaba de ir Detectado Para este drop Pero Si es muy importante Que Stats Tenga su War Prisma Haciendo la presencia Nada más Para que Nertia No se sienta Tan confiado De salir de su base Si te fijas Ahí Dejo los Roaches Hay jugadores Protos Que son genuinamente Genios Para usar el Prisma Literalmente Ves que la mayoría De sus APMs Están orientadas A dar vueltas Con el Prisma Por todos lados Y mantener la presión Ahí Mira el daño Que están haciendo Ahora estas unidades Está cerca de caer Este Overseer Dicen así como De oye No quiero que veas A nuestras unidades Ocultas Queremos sacar de test Quítate de aquí No es cierto No es el caso Pero lo que si se viene Son Son esos dos Inmortales Que van a estar Interesantes Definitivamente Desde el Buff que le hicieron A los War Prism Es una de las unidades Más fuertes Aunque nada más Sea para hacer Warping De los Protos Porque en combinación Con los Inmortales Los pueden proteger Desde muy lejos Puedes hacer los Drops Puedes hacer los Warpings Y vemos que Empieza El Harass De los Adeptas Y empieza la marcha Se llevaron 6 obreros A cambio de una sola Adepta Realmente Creo Creo que fue un buen movimiento Por parte de Stats Ahora esto Aunque Si es importante Mencionar que Stats Está Considerablemente atrás En términos de Army Supply Si Definitivamente Está Un poco más de 30 De Army Supply De ventaja Vamos a ver que Uh pero Nersho se pasa al macro Hace 10 trabajadores De una Entonces Todavía no vamos a ver Un timing De ataque Por parte de Nersho Pero Así como digo eso Nersho me dice Ah como no Como no Aquí lo tenemos Ahí está el timing De ataque Pues va Teniendo la maldición De Artosis La maldición De Artosis Definitivamente Entonces es un poco De presión Quedaron muy bajos Es un poco de presión Para que Stats se vea Amenazado Mientras Por la parte de atrás Hizo 10 trabajadores Entonces vamos a ver Vamos a ver Como reacciona Stats Si te fijas Solo fue un poquito De presión A ver que podemos lograr Que daño podemos hacer Aquí y allá Y efectivamente Fueron las dos Stargates Que tu dices Buen trabajo Con esos Con esos Ravagers Y el Coruscant Vile Para llevarse Las dos Warp Gates Esto va a detener Bastante la producción De ejército De su rival Vienen los Silots Tienen la carga Disponible Están haciendo Un muy buen trabajo Pero inmediatamente Viene su round De Zerglings Y va a obligar A que este Prisma Lo saque de la zona Así es Nersho tiene que Buscar defenderse Y Si Nersho no tiene Sus unidades cerca De su cuarta base Pues obviamente Aparte de esos Cuatro celos Va a haber un Warping Grande Que le va a negar La cuarta Así es Pero cuidado Que hay inmortal No subas Por favor No este Oh Excelente Los Force Y atrapados Absolutamente Todos Mira la cantidad De ejército Que acaba de caer Ahí Stats Haciendo un muy Muy buen trabajo Alrededor De esta conca Así es Solo un Roach Pudo sobrevivir De los que quedaron Atrapados Hay que tener Mucho cuidado Cuando no tienes Visión del High Ground Entonces Bueno Eso le quedó muy claro A Nersho espero Entonces Vemos que ya empezó La producción De Zerlings Y Veilings Así que Se está preparando Para Para hacer La composición Esa con la que Se siente confiable Aunque vemos Que por parte De Stats Tiene muchos Inmortales Entonces Vamos a ver Cómo responde Nersho Vemos que tiene La Spire A ver si A ver si hace Ese cambio De Mutas Del que he estado Hablando Pero que no hemos visto Que si el Protoss No se lo espera Puede ser muy fuerte Aunque ya Tiene preparado Archons Está produciendo Una Stargate Entonces Tendría que agarrarlo Muy descuidado Para que funcione Ahí Vemos ya Algo de daño Una buena cantidad De Zerlings Cayendo El Move Speed Boost Para los Bainlings También ya está disponible De hecho ya los vemos Rodar Que es lo Lo más cool Que tienen esas unidades Excelente Excelente Ya vemos que está Haciendo el upgrade Del Neural Parasite Muy bien Vamos a ver Para Pero Todavía le falta La mitad para hacerse Si queremos Que tome El control De los Inmortales Entonces Tiene que Tiene que Darse un poco Más de tiempo Uff Vemos que Stats no quiere Darle nada de tiempo No quiere dejarlo Prepararse Mientras hace daño En la cuarta En la tercera El Warpins Vemos que Empieza el enfrentamiento Del principal De los ejércitos Muy bien Las tormentas Creo que Es muy fuerte Y ni siquiera puede Con los Warpins De Stats Entonces Stats está jugando Muy bien Sabe exactamente Cuánto Cuánto producir En el harassment En la tercera Y en la cuarta Cuando entrar Con el ejército La producción De celos No deja No para De hecho Se está basando Nada más en esto El ejército principal No está cambiando De tamaño Pero sí Estamos muy fuerte Entonces vamos a ver Cómo reacciona Nergio Así reacciona Nergio Con un montón De Bainlings Si ya se dio cuenta Que el ejército No está creciendo El principal Entonces ya mandó Más unidades A defender Sus bases Que al ejército Creo que fue Creo que fue La decisión correcta Así es Me parece que fue Un movimiento adecuado Por parte de Nergio Ahora ya tenemos Un montón de Ravagers Está yendo por una build Muy clásica De Serg Con los Bainlings Roach de Ravager Y bueno Vamos a ver Algo de Sionic Storm Tal vez Pero mucho cuidado Porque esa cantidad De Bainlings Puede ser muy destructiva Ojo Prefería que estuvieran En la base Pero bueno Ahí en la conca Va excelente Sionic Storm No logran hacer Mucho excelente Los Forcefields Detienen los Bainlings No pasa mayores Mientras la reina Parada al frente En algo de problemas Que tampoco termina Por caer Los Corrosive Vile No conectan Sobre absolutamente nadie Y bueno Solamente fueron Un montón de Bainlings Perdidos ahora Para el jugador Serg Stats Sin embargo Con ligera ventaja De obreros Pero Algo de desventaja En términos de ejército O eso decías Hace unos minutos Pero ahora vienen Nuevamente los Bainlings No hay Forcefields Viene un Blink De Stalkers No les importa Lo eliminan Y no explota Ninguno Entonces Todo sale bien Si Y luego vemos que Los dos Los dos jugadores Ya se están preparando Para la Para la etapa De late game Corruptor Por parte de Nertio Está haciendo Corruptors Y ya tienen la Gear 3 Spyro Para convertirlos En Broodlords Y pues Claro que Para late game De Protoss Que es mejor Si no Carriers Yo quiero ver Vipers En contra De sus Arcontes Yo quiero ver Unos buenos Neural Parasite En contra De los Carriers Si es que Llegamos a esa etapa Si es que Llegamos a esa etapa Vamos Nertio Cuántos Inmortals Tiene Son muchos Inmortales Tiene demasiados Inmortales Y un muy buen Manejo De sus De sus Forcefields Que simplemente Ha tenido Sin ningún Problema Ahí están Los Carriers Ya empiezan A aparecer Ya no es tan fuerte Como el Carrier Rush Que pudimos llegar A ver en su momento Gracias David Kim Si Gracias más o menos Porque siguen estando Muy fuertes Siguen estando muy fuertes Pero Hay un Hay un Hay un Hay un buff En el test mat Para los Hydralis Que Podría ayudar Contra Contra los Carriers Porque Definitivamente Los borran Los Carriers A los Hydralis Vamos a ver Ya Ya se Ya se mostraron Los Broodlords Y ya se mostraron Los Carriers Entonces Vamos a ver Cómo reacciona Cada uno Vemos que Nershu Está haciendo Más Corruptors Y No No tengo problema Con que haya Más Corruptors Si lo que quieres Es lidiar Con Carriers Ahora mira el daño Que le están haciendo A esta hatcher Y casi ningún problema ¡Wow! Con los Ravagers Le tumbó los Carriers Eso nunca pasa Le tumbó No solo No solo un Carrier Aparte Le tumbó dos Carriers Le tumbó dos Carriers Ok, ok Bueno Entonces tiene un poquito De ventaja La que necesitaba Muy bien Broodlords Defendiendo la base Lo estoy viendo En la pantalla Que tengo Para monitorear Que belleza Fue ese movimiento Definitivamente Definitivamente Eso es algo Muy difícil de hacer Yo creo que Estaba haciendo Micro en la parte Del Harassment De la tercera Y la cuarta Y no se dio cuenta Que venían los Corros y Biles Definitivamente Pero hombre Es que no puedes Dejar a los Carriers Así como así En contra de un Zerg Claro que no Claro que no Y ya vimos Que es lo que pasa Y ahora vienen Los Broodlords Y esto puede dolerle Al ejército Por tierra Los Broodlords Pegan Bastante Sí Y como que Stats vio De que bueno Tal vez Carriers No es la opción Entonces voy a pasar A la producción De Tempest Ya que vi Que tienes Broodlords Entonces Tempest Y más Oracle Es una muy buena Opción para Contra Broodlords Para matarlos Desde lejos Hay algo de Corros y Biles Algo de Sionic Storms Ninguna hace nada Y mientras La masa de ejército Está colocándose En esta zona Estamos viendo Justamente Un Overseer Empezar a A prepararse Para buscar Tal vez Algo de Drops Pero no creo que es el caso Muy buen caiteo Por parte de sus Inmortales Mira como Como voltean a ver Todo lo que tienen que voltear a ver Pero Ahí viene otro penal Uy Un Sentry y un Archon Muy buenos Muy buenos Muy buenos Y un buen trade Vamos Nertio Ahí Ahí está perfecto Para que haya un Fongal Y un Surround de 360 grados Vamos a ver Cómo lo hace Nertio Uy Empieza el ataque Los Los High Templars Caen uno Caen uno Dañan los Inmortales Le activan los escudos Significa que No van a tener los escudos Por un rato Hasta que se les acabe El cooldown Está haciendo la producción De Mothership 4 Junto con los Tempest Vamos a Vamos a ver Cómo procede Nertio Tiene que Definitivamente Tiene que ser Un excelente trabajo Para hacer un comeback De 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 dos contra tres Entonces Vemos que ya Prácticamente Cada quien tomó Su mitad del mapa Ya nada más quedó Una base extra Para cada quien Y Y ya todo se va a decidir Con los enfrentamientos Es el momento Donde ya Tienen que empezar Los flanqueos Los backdoors Los pushes Las peleas Como tal En la main Pero bueno A final de cuentas Algo de recursos A favor de stats Es lo que estamos viendo Mientras que Sin embargo Cuenta con un ejército menor Si Tiene Tiene un banco Para volver a hacer su ejército Mientras que Nertio Yo creo Por lo Por el Por el harassment Que le ha hecho De la tercera Y de la cuarta Estaba teniendo un poco más Para tener un banco Entonces Definitivamente Nertio Tiene que ganar el enfrentamiento Si quiere seguir en el juego Porque Stats puede volver a producir Todo ese ejército Pero Nertio Va Le va a tomar Le va a costar un poco más de trabajo Uy Y ahí Weapons level 3 Ya para estos protos Ahora Ay Las tormentas Las Sonic Storm Haciendo bastante daño El Coruscant Bile que no hace mucho Y ahí vienen las Tempest Ahora Tratando de lidiar Con los Ravagers Hacen un buen trabajo Y Las unidades aéreas Están Están fuera de posición Están muy arriba No vienen No veo que se estén moviendo Ahí vienen apenas Como que se les salió del hotkey O estaba O estaba preparando Para algo más Si Pero bueno Van a llevarse una base sin problema No es base trade Es base gratis Es larva perdida Y Ravagers también Que van a caer Me parece Blinkstalkers disponibles No Al final no caen Corruptors Y Bootlords Es lo que hay del otro lado Y hay que ser un poquito cautelosos En estos momentos Si bien Buen movimiento protos Por parte de Stats Ahora Va a tratar de Nerkio defender A toda costa Su otra base Tiene cuatro esporas Pero bueno Mientras tanto Su Pete Decide morirse Así es Y vemos que Uy El sniping De los infestors Vemos que Nerkio tiene que mandar Algunas unidades Para defenderse En su main Así como en la tercera Creo que mandó Un poquito de más Entonces Stats Puede que aproveche Para entrar Con su ejército Pero no Tiene mucho cuidado Yo creo que Porque sabe que hay Infestors con Neuroar Parasite No quiere que su ejército Se lo roben Con esa cantidad De Inmortals Puede hacer básicamente Un one shot A la Hatchery Vemos como cae En dos segundos Ah la deja vivir Ya ya se murió Uy vienen los Vienen los Los Fungal Growth Le hubieran dejado Muy expuesto Le hubieran dejado En buena posición Pero Creo que no estaba No estaba en rango Adecuado para hacerlo Entonces termina Perdiendo otra base Y esto es Mucho dolor Para la economía De este jugador Perder dos bases Siempre cuesta bastante Ahí vamos a ver La Mothership entrando Y mira la cantidad De obreros Que se llevan Va a ser el sniping Y obviamente va a ser El warping Hacia la base Oh pues ahí está Claro claro Si no hay No hay por qué Quedarse a pelear Cuando le acabas De tumbar tres bases Bueno dos Y una que estaba construyendo Definitivamente La ventaja está Para stats Ve nomás el banco 9000 de minerales Y 4000 de gas El puede hacer Otros dos ejércitos Si llegar a perderlo Si exacto Su manejo de recursos Ha sido muy efectivo Mientras que Nerkio Pues bueno Sigue perdiendo Tiene que Tiene que Gastar todo este dinero O ubicarlo En convertirlo En ejército Y si Hay infestors Y todo Todo se ve muy listo Brutelords Corruptors Todo pinta muy bien Oh cuidado Vas al prisma Para ponerlo warp No No está golpeando nada Lo van a tirar Muy bien Muy bien Eso nos Nos deja con Nerkio Más pendiente Para estar En la pelea Vamos a ver Algo tiene que hacer No ha encontrado Oportunidad De hacer De hacer Ningún tipo de daño Los Dark Templars Y ahí Vimos los famosos Dark Templars Que hacen Tanto daño Ya vemos que No va a dejar Que Nerkio Se expanda No sé Si la Mothership Ahora tenga Energía suficiente Como para hacer Otro Rical Parece que sí Porque se está juntando Me parece que sí Tiene un montón De energía La Mothership Ahora Ahora el prisma Va a caer Nuevamente Dos prismas Que ha perdido Hasta ahora Pero bueno Simplemente va A seguir moviéndose Con toda esta masa Y está No pasa al final Todo está en orden Todo está en orden Dicen por ahí Veremos Entonces Ve Tiene 12.000 Minerales Y como 5.500 Gases Y este hombre Podría Podría vender Todo su ejército O regalarlo Y volver A armar Otro Convenciones Y ahora Todos los Cryptumors Las Esporas Todo esto Eliminado Empiezan a quitarle Zonas de control Al jugador Ser Ok Viene un Fungal Un buen Fungal Pero necesita Algo más que eso Sí Necesita algo más que eso Stats Muy paciente Nunca No ha hecho No ha provocado Ningún enfrentamiento Nada más Ha tomado las oportunidades Que puede Y aquí viene El primer enfrentamiento Del ejército Vamos a ver Si vamos a Fungal Las tormentas Son muy fuertes Vemos el Neural Parece de los Infestors Uy Muy buenos Ravered Shots Vemos que Muy buen Muy buen enfrentamiento Por parte de Nerchio Pero La Mothership Ah Se logra ir a tiempo Se logra escapar La Tempe se iba a caer Pero bueno Por lo menos salvaste Tu unidad más cara Uy Y aquí están Los Dark Templars Tan molestos Como siempre Se cayó el pit Ahora va Por la Hatchery Bueno Podría ir por la Hatchery Pero no Le va a quitar La Spawning Pool Y esto es muy valioso En realidad Ahí está No hay más Spawning Pool Lances Todos los Sobresides Del planeta Detectan Y estos DTs al final Terminarán cayendo Pero no sin antes Llevarse el cadáver De uno o dos Ravallers Si el Harassment Por parte de Stats Viene Ya que perdió su ejército Le da mucho espacio Para tener Celos Dark Templars Y bueno Vemos que está haciendo Un excelente trabajo Con las bases de Nerchio Nerchio ya no tiene Bases activas En las que está sacando Mineral Más que la La tercera Que es la que está más cerca A la principal Vemos que incluso Se tiene que gastar Fungals Con los Celos Y con los Dark Templars Entonces No está en una buena posición Definitivamente El enfrentamiento Que tomó Fue excelente Pero Pues Vemos que Stats ya está Casi otra vez Maxeado Y con 10k De minerales En el banco Y está produciendo De 6 en 6 Void race Creo que está Muy muy difícil Que Nerchio Haga su comeback Lo veo bastante complicado Y aparte Habiendo perdido Tantas bases Bueno Las cosas son difíciles Para Nerchio 22 minutos Con 46 segundos Y él hablaba De que se sentía complicado En las etapas De late game Ya no hay una ventaja Grande de income Para Stats Pero Hombre Stats lo tiene todo Ve el daño Que están haciendo Inmediatamente En este punto Stats nada más Tiene que hacer Perdona la interrupción Pero ahí estamos En lo que podría ser La última pelea Excelentes tormentas Van a ser 2 o 3 Que van a caer Sin problema alguno Y ahí está La victoria 3 a 0 Para el jugador Protos Stats 3 a 0